Gloria a Dios, aleluya, suelte el cántaro, gloria a Dios, hay que soltar, aleluya, hay que soltar, gloria a Dios, lo que no te deja recibir es esa bendición, gloria a Dios, aleluya, esa mujer soltó el cántaro y se fue a predicar la palabra, hermano, aleluya, se hizo evangelista rápido, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso, gloria a Dios, Dios, Dios bendiga la iglesia, gloria a Dios, aleluya, le doy gracias a mi Señor Todopoderoso por concederme otro día más, gloria a Dios, del que de traer y exponer su palabra, gloria a Dios, eso lo hace Dios, hermano, gloria a Dios, porque si misericordia yo no estuviera aquí, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, santo eres Jehová, mi alma te alaba, Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, le doy gracias al pastor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, y Dios sigo bendiciendo a la iglesia, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jehová, le voy a pedir gloria a Dios rápidamente, gloria a Dios, que busquemos, gloria a Dios, Jeremías, capítulo 18, gloria a Dios, da que el sentido de parte del Espíritu, gloria a Dios, traer esta palabra, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 santo eres Jehová, mi alma te alaba, mi Dios, el que todo lo tenga, Jeremías, capítulo 18, gloria a Dios, el que lo tenga puede decir amén, gloria a Dios, dice la palabra, gloria a Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, palabra de Jehová que vino Jeremías, diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, y descendí a la casa del alfarero, y es aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en sus manos, y volvió, y la hizo otra vasija, según le parecía, mejor hacerla, gloria a Dios, Padre Celestial, en esta hora te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra lo llena todo, ella glorifica tu nombre, y exalta, y hace tu voluntad, Padre en esta hora bendice a tu siervo, úsalo como un canal de bendición para cada uno de nosotros, y a ti daremos toda la gloria, toda la honra, porque tuya es, y no la comparte con nadie, en el nombre de Jesús, amén. Gloria, después de sentarse hermano, gloria a Dios, mi alma te alaba Señor Jesús, gloria a Dios, no pide hermano Donicio que traiga, esto fue lo que pude encontrar hermano, gloria a Dios, pero, yo le voy a contar la historia de esto hermano, gloria a Dios, yo tenía esta palabra, gloria a Dios, y el súper, estaba bregando con el súper, gloria a Dios, en el trabajo de él, y él se me acerca, y me dice, mira, tú ves eso que está ahí, tú lo necesitas, me dice él, pero yo lo vi, pero de momento como que no, caí en cuenta, y dije, no, pero de momento del espíritu, hablo de mi corazón, y me dice, sí, y cuando yo lo miro de nuevo, dije, varón, sí, yo lo necesito, yo lo necesito, gloria a Dios, y eso es Dios confirmando, muchas veces hermano, porque nosotros podemos estar en el trabajo, pero nuestra mente tiene que estar conectada con el Señor Todopoderoso, aleluya, donde quiera que estemos, verdad, gloria a Dios, tenemos que estar en comunión con el Señor, gloria a Dios, aleluya, y Dios me ha hablado muchas veces en mi trabajo, pero este día, gloria a Dios, esta semana me habló con su voz audible, hermano, gloria a Dios, me habló con un voz audible, gloria a Dios, y él me dijo que él hace como él quiere, gloria a Dios, como él quiere, él hace, gloria a Dios, aleluya, nosotros no podemos estar preguntándole, gloria a Dios, ni exigiéndole a Dios, aleluya, porque él hace como él quiere, aleluya, y alabado sea el nombre de Jehová, mi alma te alaba, Señor Jesús, y el tema de hoy es el alfarero y la vacía, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso, gloria a Dios, aleluya, dice la palabra, gloria a Dios, habló a Jeremía, gloria a Dios, aleluya, ¿quién era Jeremía? Jeremía era un profeta de Dios, Dios levantó este varón, gloria a Dios, porque el pueblo de Israel, gloria a Dios, aleluya, volvían otra vez, gloria a Dios, a los ídolos le daban la espalda al Señor, gloria a Dios, y levantó un profeta, gloria a Dios, aleluya, para mostrarle, gloria a Dios, ¿cuánto sabemos que Dios habla? que Dios revela, aleluya, a su siervo, ¿verdad? gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jehová Todopoderoso, dice gloria a Dios, aleluya, palabra de Jehová que vino a Jeremía diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Yo estaba pensando, gloria a Dios, cuando estaba leyendo que Dios le dio una orden a Jeremía, gloria a Dios, a que fuera a la casa del alfarero, pero me puse también a analizar por qué el alfarero no habló con Jeremía cuando estaba allí parado, no sé si fue que Dios, porque a veces Dios lleva a una persona, hermano, lo traslada a un lugar de bendición, no sé si ustedes saben que, creo que fue Felipe, que lo trasladó a un denuco, hermano, gloria a Dios, y allí le habló y después lo trasladó de nuevo, no sé si lo hizo también con Jeremía en este caso, pero el alfarero no hizo conversación con él, gloria a Dios, pero le voy a seguir llevando, gloria a Dios, en el transcurso de la palabra, gloria a Dios, le dijo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, dice que le dio una orden, hermano, y todo aquel que es nosotros como siervo de Dios, aleluya, tenemos que obedecer la voz de Dios, es lo primero que le dijo a Jeremía, le dio una orden, hermano, y a veces, aleluya, el mismo Samuel, gloria a Dios, Samuel 1532, gloria a Dios, dice, aleluya, se complace el Señor tanto en lo cauto o sacrificio, como la obediencia a la voz del Señor, es mejor obedecer, hermano, que mucho sacrificio, porque tú puedes hacer mucho sacrificio, pero si no eres obediente, hermano, está perdiéndolo todo, aleluya, pero es mejor obedecer la voz de Dios, gloria a Dios, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, ¿cuántos saben que Dios habla? Dile a tu hermano, no me hable, porque Dios va a hablar este día, aleluya, Dios no va a hablar a través de esta palabra, hermano, así como me habló a mí, gloria a Dios, yo quiero también, aleluya, que ustedes también, aleluya, se gocen en esta palabra, alabado sea el nombre de Jehová, porque Él hace como Él quiere, gloria a Dios, aleluya, es más, voy a cambiarle el tema, me vino ahora, gloria a Dios, Dios hace como Él quiere, gloria a Dios, porque esa fue la voz de Dios, gloria a Dios que yo escuché, aleluya, gloria a Dios, Él hace como Él quiere, hermano, gloria a Dios, aleluya, le digo, levántate, no sé si Él estaba acostado, o era de madrugada y estaba durmiendo, gloria a Dios, no registra, gloria a Dios, pero espiritualmente, gloria a Dios, aleluya, yo analizando espiritualmente, hay muchos que todavía están dormidos, en los aureles, hay muchos que están todavía, gloria a Dios, esperando algo, aleluya, mientras que Dios dice, camina, gloria a Dios, que Él está ahí, gloria a Dios, hay muchos que están esperando dormidos, gloria a Dios, y Dios le dio una orden, que se levantara, y que fuera, gloria a Dios, a la casa del alfarero, alabado sea el nombre de Jehová, mi alma te alaba Jesús, le dijo, vete, le dio una orden, aleluya, a la casa del alfarero, que era la casa del alfarero, para nosotros hermanos, la casa del alfarero, es la casa de Dios, es aquí, este lugar, gloria a Dios, esa es la casa del alfarero, la casa del alfarero, es este lugar, gloria a Dios, donde Dios va a bregar, con cada uno, gloria a Dios, aleluya, pero Dios lo va a hacer, a su manera, gloria a Dios, porque él hace como él quiere, gloria a Dios, aleluya, con cada uno de nosotros, alabado sea el nombre de Jehová, todopoderoso, eso es el simbolismo, el simbolismo, gloria a Dios, la casa del alfarero, la iglesia, aleluya, mi alma te alaba Jesús, bueno Jesús, así como le dice a Jeremia, que fuera la casa del alfarero, así mismo Dios nos dice a nosotros, que vayamos a su casa, que vayamos a la iglesia, como nosotros queremos que Dios, nos dé forma, gloria a Dios, si nosotros no vamos a la casa del alfarero, a la casa del señor, como nos va a dar forma, aleluya, si no llegamos a la casa de Dios, alabado sea tu nombre Jehová, en Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sigue soltándonos, y tanto, y tanto más, cuando aquel día está cerca, de qué día está hablando hermano, está hablando del día de la venida de Cristo, está más cerca de cuando habíamos creído, sabemos, gloria a Dios, por lo que está sucediendo hoy en día, sabemos, que pronto se van a abrir, se van a abrir los cielos, gloria a Dios, aleluya, y vendrá el Hijo del Hombre, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, a buscar una iglesia, ay, mi alma te alaba, sin mancha y sin arruga, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre de Dios, gloria a Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, gloria a Dios, y dice, y allí te haré oír mis palabras, mira lo que le dice, a Jeremia, te llevaré para que oiga mi palabra, mi palabra hermano, gloria a Dios, cuando venimos aquí, gloria a Dios, aleluya, lo que tenemos que venir, que uno desea oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, es la que nos va a cambiar, gloria a Dios, nos va a levantar, gloria a Dios, gloria a Dios, lámpara mi pie es tu palabra, y lumbrera mi camino, gloria a Dios, gloria, alabado sea tu nombre, es la palabra de Dios, santo Jesús, santo eres Jehová, dice Mateo 4, gloria a Dios, así dice la Biblia, y respondió, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, aleluya, dice en Hebreo 4, 12, porque la palabra de Dios, es viva, y eficaz, y más cortante, que toda espada, de dos filos, y penetra, hasta partir, el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y desciende, los pensamientos, y la intención, del corazón, por eso tenemos que venir, gloria a Dios, a oír palabra de Dios, aleluya, porque esa es la que nos va a cortar, gloria a Dios, aleluya, esa es la que va a sacar, gloria a Dios, aleluya, lo que no le agrada a Dios, mi alma te alaba, tiene que venir, aleluya, a la casa del alfarero, alabado, si a tu nombre, gloria a Dios, aleluya, santo eres Jesús, gloria a Dios, están calladitos, yo sé que están atentos, la palabra, aleluya, vive, en Deuteronomio, gloria a Dios, dice, y te afligió, y te hizo temor, tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, que habían conocido, para hacerte saber, que no solo de pan, vivirá el hombre, mas todo lo que sale, de la boca de Jehová, vivirá el hombre, aleluya, todo lo que sale, gloria a Dios, de esta palabra hermano, este es el maná, gloria a Dios, esta es la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, es Dios mismo hablando, gloria a Dios, a través de su palabra, gloria a Dios, santo eres Jesús de Nazaret, gloria a Dios, mi alma te alaba Jehová, y dice gloria a Dios, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba, sobre la rueda, aleluya, mi alma te alaba Jesús, dice que descendió, la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba, cuantos saben, que Dios está trabajando todo, él no descansa como nosotros hermano, aleluya, él no descansa como nosotros, gloria a Dios, dice Mateo 5, 17, pero él respondió, y dijo, hasta ahora mi padre trabaja, y yo trabajo, aleluya, gloria a Dios, nosotros descansamos, nosotros dormimos, pero él no hermano, aleluya, porque él es el espíritu, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, él todo el tiempo está trabajando, gloria a Dios, aleluya, santo eres Jehová, gloria a Dios, dice que descendió a la casa, aleluya, mi alma te alaba Jesús, dice que descendió a la casa del alfarero, gloria a Dios, y veía como el alfarero trabajaba, gloria a Dios, con aquel barrio, gloria a Dios, ¿sabes lo que me llamó la atención? que Jeremia, no estaba mirando lo que había dentro de la casa, cuando entró por esa puerta, se estaba fijando, gloria a Dios, solamente el alfarero, gloria a Dios, oh mi alma te alaba, Jehová, aleluya, yo creo que no entendieron, gloria a Dios, aleluya, cuando entremos a la casa de Dios, gloria a Dios, aleluya, nosotros no tenemos que estar pendientes, aleluya, de lo que hacer hermano, tenemos que estar fijando, gloria a Dios, aleluya, lo que Dios nos va a traer, lo que Dios nos va a dar, gloria a Dios, aleluya, santo eres Jehová, porque en la casa del alfarero hermano, hay vacías rotas, hay vacías quebradas, hay vacías sucias, aleluya, pero Jeremia no se fijó en nada de eso hermano, gloria a Dios, Jeremia tenía su mirada, gloria a Dios, aleluya, en el alfarero, mi alma te alaba, y cuando aprendamos, gloria a Dios, aleluya, entrar a la casa de Dios, aleluya, y poner la mirada en Cristo Jesús, aleluya, mi alma te alaba, Dios va a empezar a dar forma, gloria a Dios, en esa rueda, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba Jesús, ahorita estamos hablando de la clase hermano, gloria a Dios, que tenemos que estar todos unidos, gloria a Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, y no podemos poner la mirada, gloria a Dios, al lado, gloria a Dios, yo le bendiga, gloria a Dios, santo eres Jesús, Dios es bueno hermano, gloria a Dios, dice que el alfarero, cuando compra una casa, gloria a Dios, un terreno, dice que, él mira, gloria a Dios, si hay, el terreno es bueno para él trabajar, él no compra en todo lugar, él trabaja donde hay lodo hermano, gloria a Dios, para él trabajar con ese, gloria a Dios, con ese material, gloria a Dios, aleluya, dice que, él observa, gloria a Dios, aleluya, el terreno, mi alma te alaba, y cuando ve, gloria a Dios, pone su mirada fijamente, en el, en el terreno, gloria a Dios, y, estira su mano, y toma, gloria a Dios, aleluya, de ese barro, aleluya, eso fue lo que hizo el Señor, con nosotros hermano, puso la mirada de él en ti, y en mí, gloria a Dios, aleluya, y nos escogió, gloria a Dios, porque no fuimos nosotros, fue él que nos escogió a nosotros, aleluya, alabado sea el nombre de Jehová, fue él, gloria a Dios, aleluya, que se ensució sus manos, oh, mi alma te alaba, Jehová, dejó aquel trono, aleluya, oh, mi alma te alaba por ti, por mí, gloria a Dios, aleluya, dijo que puso su mirada, gloria a Dios, a lo mejor, gloria a Dios, aleluya, la gente, aleluya, ponían la mirada en ti, gloria a Dios, pero se fijaban en otras cosas, no sabían bien, aleluya, pero Jesús, cuando pone la mirada en uno, gloria a Dios, él no mira, gloria a Dios, es lo que tú eres, aleluya, es lo que mira, aleluya, lo que puede sacar de ti, a mi alma te alaba, Jehová, aleluya, oh, todopoderoso tú eres, Jehová, cuando estaba David, aleluya, allá cuidando, aleluya, las ovejas, aleluya, de su padre, oh, mi alma te alaba, Jehová, aleluya, oh, vino Samuel a ungir, gloria a Dios, porque Dios le dio una palabra, que iba a salir un rey de ahí, gloria a Dios, aleluya, oh, mi alma te alaba, a David lo tenían allá con las ovejas, a gloria a Dios, aleluya, no, no tenían aleluya, como lo tenían como olvidado, gloria a Dios, y él dijo, no hay otro aquí, gloria a Dios, aleluya, porque Dios me ha mandado aquí a ungir a alguien, no, pero hay uno allá, gloria a Dios, mándalo a buscar, gloria a Dios, y no me voy, a que te lo traiga, gloria a Dios, a ese fue que Dios le puso la mirada, ese es, gloria a Dios, ese es el hombre, aleluya, ese es el que yo voy a usar, conforme al corazón, a mí, gloria a Dios, aleluya, santo eres Jehová, gloria, 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 poder de Dios, gloria, lo tenían abandonado allá, tienen que hacer esto, y Dios dijo, no, yo quiero a ese, gloria a Dios, aleluya, porque yo voy a sacar algo bien, yo voy a sacar algo útil, de ahí, gloria a Dios, aleluya, y dice que era conforme al corazón de Dios, gloria, cuando Jesús fue, a la orilla, gloria a Dios, vio a un pescador, gloria a Dios, y muchas veces hablan de Pedro, como que Pedro no tenía letra, y lo ponen, olvídate, pero Jesús puso la mirada en él, y la gente lo veía como un simple pescador, pero Dios dijo, no, yo voy a ser pescador de hombre, de este hombre, yo lo voy a usar, aleluya, así como Dios quiere usar a cada uno de ustedes, aleluya, oye, mi alma te alaba, lo único que tienes que hacer es venirle a la casa, el alfarero, para que Dios vaya moldeando, aleluya, nuestro carácter, para que Dios vaya sacando el sucio, para que Dios vaya sacando esa piedra, gloria a Dios, aleluya, que no te deja crecer, oh, mi alma te alaba, Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, la gloria es de Dios, alabado sea tu nombre, Dios, dice en Efesios 1, 4, según nos escogió, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de él, gloria a Dios, venimos sucios de allá afuera, hermano, con una mente, gloria a Dios, dañada, aleluya, pero en el proceso, Dios nos tiene ahí, aleluya, alabado sea tu nombre, Dios nos va dando forma, gloria a Dios, aleluya, va cogiendo forma, aleluya, y nos va llevando, y nos va dando un proceso, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, aleluya, no pude conseguir una más pequeña, gloria a Dios, pero le voy a decir una cosa, cuando Dios empieza a abrigar con el barro, hermano, el barro no se queda pequeño, él lo va engrandeciendo, gloria a Dios, va creciendo, aleluya, alabado sea tu nombre, aleluya, alabado sea tu nombre, mi alma te alaba, Jesús, lo voy a poner aquí, gloria a Dios, santo eres Jehová, si no, no lo veo, dice que el barro es colocado en el centro de la rueda, hermano, es colocado en el mismo centro, gloria a Dios, aleluya, dice el salmo 91, 12, en las manos te llevarán, para que tus pies no tropiece en piedra, gloria a Dios, Dios te lleva en el hueco de su mano, hermano, está en el centro, gloria a Dios, en el centro de su mano, ahí Dios nos tiene, gloria a Dios, aleluya, y nadie, gloria a Dios, se lo puede arrebatar de su mano, alabado sea el nombre de Jehová Todopoderoso, mi alma te alaba, Jesús, y esa rueda, hermano, está en movimiento, aleluya, y tú y yo tenemos que estar en movimiento, no podemos estar estancados, gloria a Dios, tenemos que estar en movimiento, gloria a Dios, aleluya, el agua si no corre, hermano, se emposa, y se daña, aleluya, tiene que estar en movimiento, gloria a Dios, santo eres yo, gloria, gloria a Dios, aleluya, tenemos que aprender, gloria a Dios, rendirnos los brazos del alfarero, tenemos que aprender, gloria a Dios, a confiar en el alfarero, porque él sabe lo que va a ser de nosotros, gloria a Dios, como vasija, gloria a Dios, aleluya, usted, el barro, gloria a Dios, no exige al alfarero, que es lo que tiene, que va a ser, el barro, no le exige al alfarero, yo quiero ser esto, el alfarero, el que toma la decisión, aleluya, que va a ser, con esa vasija, gloria a Dios, cuando él le va dando forma, a esa vasija, hermano, él sabe la textura, gloria a Dios, aleluya, si esa vasija, aguanta, gloria a Dios, el monte, gloria a Dios, que le está dando, aleluya, para llevarlo, gloria a Dios, aleluya, a una vasija útil, gloria a Dios, no somos nosotros, los que decidimos, gloria a Dios, muchas veces, tenemos deseo, hacer tantas cosas, gloria a Dios, pero hay que preguntarle, al señor, gloria a Dios, si es su voluntad, gloria a Dios, gloria a Dios, pero me llamó, algo la atención, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, como usted puede oír eso, que la vasija, que Dios tenía en su mano, como puede ser, que la vasija, que tenía el alfarero, en su mano, se pudo perder, se echó a perder, como pudo pasar eso, hermano, que se echó a perder, si estaba en las manos, del alfarero, ¿fue culpa del alfarero? No, hermano, fue culpa del barro, que no aguantó, gloria a Dios, el proceso, no aguantó, gloria a Dios, ¿sabe lo que hace? Se cae, gloria a Dios, se rompe, se quiebra, gloria a Dios, aleluya, yo no sé si hoy en día, hay alguien que está quebrado, gloria a Dios, yo no sé, aleluya, cuál es tu situación, mi alma te alaba, yo no sé si te saliste, de las manos del alfarero, o mi alma te alaba, Jehová, aleluya, pero hay algo que me gustó de ahí, gloria a Dios, dice que la volvió a tomar, gloria a Dios, no dijo no, yo no la quiero más, no, él dijo yo la voy a volver a tomar, así Dios quiere y te dice en esta noche, oh mi alma te alaba, vuelve a mí, aleluya, porque yo me quiero agarrar con mis manos, yo quiero formarte de nuevo, yo quiero, aleluya, hacerte un vaso útil en esta noche, gloria, 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 gloria a Dios, volvió a tomarla, esa es la misericordia de Dios, hermano, eso es lo que pasó, gloria a Dios con este pueblo, gloria a Dios en Jeremia, gloria a Dios, que Dios le dio, si se arrepintiera de nuevo, aleluya, yo tuviera misericordia de nuevo, oh mi alma te alaba, Jehová, oh mi alma te alaba, Jesús, yo no sé, yo siento a Dios que alguien le está hablando en esta noche, aleluya, que le está diciendo, gloria a Dios, quiero tomarte de nuevo, gloria a Dios, quiero hacer algo contigo, útil, oh mi alma te alaba, Señor Jehová, todopoderoso eres, Jehová, aleluya, santo eres, Jehová, aleluya, aleluya, dice que volvió, gloria a Dios, y la tomó, y hizo otra vacía, según, le parecía, a él, aleluya, y eso es lo que va a hacer el Señor, gloria a Dios, si te rinde de nuevo en los brazos de Dios, aleluya, Dios va a hacer una vacía, y dice que va a ser útil, hermano, va a ser útil, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Jehová, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, esta palabra me la dio el Señor, hermano, hay gente que Dios tiene, gloria a Dios, aleluya, que romperlo, aleluya, y hacerlos de nuevo, gloria a Dios, Dios quiere tratar contigo, gloria a Dios, y tú sabes, gloria a Dios, aleluya, porque el Espíritu Santo no se equivoca, gloria a Dios, que Dios te está hablando, gloria a Dios, Dios está, Dios está hablando contigo, gloria a Dios, tú lo sientes, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no se equivoca, alabado sea tu nombre, cuando Dios me habló, hermano, yo no podía dormir, yo no podía dormir, gloria a Dios, porque habló con autoridad, y dijo, yo hago como yo quiero, y eran las 2 de la mañana, hermano, yo no podía dormir, yo decía, yo tengo que ir al trabajo, pero esto me tiene, esto me dejó, yo tuve que tirarme hasta de rodillas, hermano, yo no sé, yo hasta perdón le pedí, aleluya, porque de verdad fue fuerte, hermano, porque él hace como él quiere, gloria a Dios, no como nosotros queremos, aleluya, santo eres Jehová, si hay alguien, gloria a Dios, aleluya, que quiere otra vez, aleluya, venirle a la casa del alfarero, y dejar que Dios tome, gloria a Dios, aleluya, que Dios te tome en esta noche, aleluya, el altar está abierto, aleluya, le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie, gloria a Dios,